¡Viene! ¡Viene que lo van a sacar por los dedos! ¡Aquí dale, chameva, chameva! ¡Déjame por su puto! ¡Déjame por su puto! Ahí hay Timotín, ahí. Ahí hay Timotín, ahí hay Timotín. Carlos, ¡con cuidado! Los Timotín se están reprimiendo del pueblo Pechía, Lestor. ¡Hijo de puta! Nos están tirando al cuerpo, incluso a la prensa. Los Timotín se están tirando del cuerpo a las personas. Tened cuidado porque están tirando al cuerpo. ¡Carlos! Los Timotín se están tirando al cuerpo a las personas. Están intentando lastimar a los pescadores. Incluso a la prensa nos están disparando también al cuerpo las bombas lacrimógenas. Aquí se puede ver cómo están disparando al cuerpo, incluso a la prensa. Hay oficiales de la policía que están grabando y los que manipulan los gases están disparando. Incluso a la prensa nos dispararon, nos dispararon al cuerpo. Hay agentes de la Policía Nacional Civil que lanzan piedras y se rompieron en propiedad privada. Se metieron a dos terrenos que son propiedad de la gente, Lestor, desde donde están disparando. Y están disparando sus bombas lacrimógenas al cuerpo de las personas. Esto mientras Alejandro Yamatei llega a Isabel a ofrecerle a las empresas mineras rusas reprimir a la gente para que pasen las góndolas de carbón para las empresas rusas. Ustedes pueden ver ese tráiler que está en la carretera. Este trae carbón para las empresas mineras. Y ahorita la Policía Nacional Civil y los antimotines están disparando al cuerpo de las personas. Los gases lacrimógenos están disparando los cilindros de las bombas lacrimógenas en contra del cuerpo de las personas. Nosotros como prensa recibimos a pocos centímetros el impacto de uno de los proyectiles que se lanzó directamente en contra de mi persona cuando vieron que avancé hacia el lugar donde se apostaron. Ustedes pueden ver que están metidos en propiedad privada desde el terreno donde disparan a la gente que estaba de forma pacífica, exigiendo sus derechos por el irrespeto del Ministerio de Energía y Minas, del gobierno de Alejandro Yamatei, que está intentando beneficiar a las empresas mineras rusas para que pasen más o menos unos 40 tráiler con carbón para la planta procesadora. Esta planta debió de haberse suspendido por orden de la corte y como ustedes pueden ver, hoy están reprimiendo a las autoridades ancestrales. Hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores y no les importó. Incluso irrumpieron en propiedad privada y están disparando sus gases lacrimógenos en contra de la población y los están dirigiendo al cuerpo. El Antimotina se está metido en propiedad privada. Como ustedes pueden ver, hay tres, cuatro agentes con armas que disparan bombas lacrimógenas. Están dentro de propiedad privada desde donde están disparando a la población. Si ustedes pueden ver, a pocos metros hay casas, hay familias, hay niños y niños en las casas. Y de nuevo, como en el 2017, la fuerza pública vuelve a reprimir, en el 2017 asesinaron al pescador Carlos Maas después de reprimir. Y fue luego de romper la mesa de diálogo que los pescadores estaban impulsando para que se investigara la contaminación del lago de Izabal. Aquí en el Estor Izabal, aproximadamente unos 300 antimotines dispararon. A las personas al cuerpo, incluso a la prensa, cuando llegamos al lugar donde ellos empezaron a movilizarse, incluso a la prensa misma dispararon al cuerpo. Yo estaba a pocos metros cuando dispararon. ¡Tienen arma! ¡Ostras! ¡Lusión! ¡Losión! 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 pero nosotros nosotros cuando venimos vimos que la resistencia era pacífica y no había armas a pesar de que los agentes están gritando de que si las tienen bueno vamos a conectar más adelante